Cómo hacer elitras de patata envenenada Bueno, las elitras son estas Lo único que va a cambiar es el color Si, es de esta forma No más, ya ves que las elitras normales son como grisáceas, como negras Pues lo único que va a cambiar es el color Si, tienen la misma función las elitras De cualquier otra elitra, la misma Entonces, para poderla craftear Lo que vamos a hacer es lo siguiente Nos venimos a nuestra mesa de crafteo Vamos a poner 4 membranas de phantom De esta manera Y vamos a poner una patata envenenada en el centro Y nos va a resultar las elitras de patata envenenada Esto ya es posible gracias a la actualización de Minecraft 24W14Potato Que ya vas a poder hacer esto Tienes que estar en esa versión De esa versión a las continuas ¿Vale? Eso sería todo este video